Tenemos más información en el ámbito nacional porque 75 estudiantes con discapacidad fueron juramentados por parte del Ministerio de Educación, ya que podrán participar en los Juegos que se celebrarán en Panamá. Los décimo primeros Juegos Deportivos Centroamericanos para Estudiantes con Discapacidad de Nivel Primario y Secundario Codicader se realizarán la próxima semana en Panamá y participarán 75 atletas que serán acompañados por una delegación de 63 personas más de Guatemala. También nos da muchísima alegría tenerlos como delegación de atletas escolares que van a participar en los undécimos Juegos Deportivos Centroamericanos para Estudiantes con Discapacidad Nivel Primario y Secundario del Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación Codicader. Este evento se desarrollará, como ya saben, pero quienes no saben, en Panamá del 12 al 17 de noviembre. Vamos con ustedes, mi corazón va con ustedes, les hace porras, les hace hurras para que su desempeño sea el mejor desempeño, que sin duda así será. La participación de tres disciplinas deportivas, atletismo, golf y natación. Tenemos a los niños que van a participar en Panamá del 12 al 17 de noviembre en la ciudad de Panamá. Vamos a una delegación de 138, incluyendo a los atletas, al cuerpo técnico que está conformado por los entrenadores, árbitros, fisioterapistas también que van a ir a recuperar a nuestros atletas en el campo de competencias. La ministra de Educación realizó la juramentación de los estudiantes y a su vez entregó la bandera de Guatemala a los atletas abanderados, Valesca Plata y Humberto Rivera. ¿Juran participar en este evento con todo corazón, anteponiendo el respeto a la integridad de sus compañeros de juego? ¡Sí, juro! ¿Juran respetar la autoridad de los jueces y árbitros, así como las normas y reglamentos del presente evento? ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! ¡Sí, juro! ¡Chau! Gracias.